El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello continúa capacitando a bomberos en la técnica GESI, Grupo Especial Contra Incendios, que busca reducir los daños de incendios estructurales en recintos cerrados con el mínimo de agua. Gracias a esta técnica, en el municipio de Bello se han logrado apagar varias conflagraciones, evitando daños en estructuras cerradas. Espectacular, así define la experiencia del Capitán Nelson Zuloaica al implementar con el Cuerpo de Bomberos Bello la técnica GESI. Gracias. 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 Gracias.